Vamos a manifestarnos, bienvenidos, bienvenidos a esta, todos a dar vueltas y vueltas, bienvenidos a esta manifestación. ¡No más religiones, no más elecciones, no más corrupciones, no más policías! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡No más religiones, no más elecciones, no más corrupciones, no más policías! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!